Buenos días, se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor y en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Centro de denuncia e intromisión política, mi nombre es Agustina, buen día, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto, mi hijo tiene 15 años y va al normal 5. Quería denunciar que en el colegio cantan juguetes perdidos durante la hora de educación física y creo que es un claro acto de adoctrinamiento. Bien, normal 5, me dijo. Sí. Por favor, tome nota del número de reclamo, señor. Ok. 4-5-9-6-3. ¿Y ahora cómo se procede, señorita? Y en un plazo de 10 o 15 días pasan por la escuela a poner el cerco perimetral y pasan un video de Miguel del Cel. Cualquier cosa ya tiene el número de reclamo. Bueno, le agradezco entonces. Que tenga buen día. Centro de denuncia e intromisión política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, sí, buenos días. Yo quería avisar que en el Nicolás Cabellaneda usan Poet Campo de Lavanda, en el baño de mujeres, del tercer piso. Bien, un momento, por favor. Centro de denuncia e intromisión política, ¿en qué lo puedo ayudar? Oiga, quería denunciar que en la calle Encheorena hay un peronista. Aguárdeme el niño un instante, por favor. Centro de denuncia e intromisión política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿está el rifle? No, equivocado. Centro de denuncia e intromisión política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, ¿dónde puedo denunciar los techos de las escuelas que se caen? Hola, ¿son las escuelas que se caen? Centro de denuncia e intromisión política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, me pareció ver un peronista en Avenida San Martín y Luis Viales, iba en bicicleta. Un momento, por favor. Sí, hola. Sí, ¿esta es la nueva línea para denunciar militantes en escuelas? Sí. Bueno, yo quería denunciar que en la salita Petetes del Jardín de Infantes número 15 de Caballito hay un cartel de goma Eva y un pingüino de peluche. Bien, un momento, por favor. ¿Hola? Sí, nena, hay un peronista en Parque Avellaneda, ¿cuándo van a hacer algo? Ay, aguarde un segundo. ¿Hola? Mire, señorita, están manipulando a los estudiantes, están haciendo proselitismo con mis impuestos. Mi hija tiene un manual de Santillana con un señor de pelo largo que hace el gesto de la B con los dedos. Pero, señor, ¿un santiojo si tiene una japonesa al lado? Sí. No, es un músico pacifista, señor, no es un peronista. En este caso no puedo tomar el reclamo, ¿eh? Gracias por comunicarse. Hola. Hola, ¿está un rifle? Ay, no. Se entra denuncia de intromisión política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Cuándo le van a cambiar el nombre a la calle Perón, señorita? Ay, no sabría decirle, señor. ¿Hola? Veo, veo. ¿Qué ves? Disculpe. Yo veo todo lleno de cabecitas negras con notebooks. Un momento, por favor. Hola. Hola, ¿está el rifle? No. Hola, ¿quién habla? Sí, quería denunciar a las tortas que están donando los riñones para vender más discos. ¿Cómo? Ay, un momento. ¿Hola? Sí, yo querría denunciar a Mati de Quinto Primera, que tiene un calco verde de pinozolana. Un momento, por favor. ¿Hola? Señorita, hay un peronista en juramento y vuelta de obligado. ¿Cuándo van a hacer algo? Ay, ay. Ay, tengo que ir al baño. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le agradece que se haya puesto en contacto con nosotros. Su denuncia será derivada al área correspondiente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?